Bien, yo creo que es bonito para ellos poder viajar en grupo y conocer otras ciudades y otros países y bueno, muy atentos a todos, a las instrucciones del coordinador aquí de Haifa y bueno, no hemos tenido tampoco mucho tiempo para ver porque llegamos muy tarde pero yo creo que eso, creo que es una experiencia bonita para todos Bueno, espero un equipo que va a salir, supongo que fuerte porque tienen que remontar un resultado muy adverso pero bueno, nosotros, ya lo dije un poco cuando termina el partido ya tenemos que salir con, no mirando el resultado, sino hacer lo mismo que hicimos, intentar hacer lo mismo que hicimos allí ser un equipo muy fuerte y ponerles en problemas y no pensar en la ventaja que tenemos La verdad es que es muy buena, desde ayer que nos prestaron el boot del primer equipo y bueno, muy atentos en todo rato y ha sido una muy buena acogida Sí, la verdad es que tiene una muy buena instalación deportiva, los campos muy bien cuidados y de hecho, bueno, eso nos han prestado todo el material que necesitamos así que la verdad es que, lo que te he dicho, muy contentos por cómo nos han tratado en todo momento Bueno, ha sido un entrenamiento bastante ameno, lógico, antes del partido con situaciones algunas pensando ya en el partido, pero bueno, no un entrenamiento muy largo acabando con un juego para tener buenas sensaciones para mañana, ¿no? Y contento como se lo han tomado Y contento como se lo han tomado